¿Qué tal queridos hermanos? Estamos nuevamente en una sección más de Hoy celebramos este santo. Y hoy 10 de mayo celebramos a San Juan de Ávila. San Juan de Ávila nació el 6 de enero de 1499 o 1500. No se sabe exactamente su fecha de nacimiento. Él perteneció a una familia profundamente cristiana. Sus padres fueron Alfonso y Catalina. Ciertamente San Juan de Ávila desde muy pequeño era muy generoso y caritativo. En una ocasión entregó un sari nuevo a un niño pobre. ¿Y todo esto por qué? Porque desde muy pequeño se le inculcó lo que fue la caridad, lo que fue la ofrenda, lo que fue el sacrificio. Y pues así fue como fue creciendo San Juan de Ávila. En 1513 entró a estudiar las leyes en Salamanca. De esa gran escuela pues obtuvo grandes virtudes, una buena educación recta y firme, pero sobre todo siempre practicó lo que fue la vida cristiana. Se encontró con un sacerdote franciscano que lo orientó y claramente lo motivó. San Juan de Ávila inició y empezó a tener esta necesidad, este deseo del querer conocer acerca de las Sagradas Escrituras, de querer conocer acerca de la Santa Iglesia. Y es por ello que inició a estudiar y entró al seminario San Juan de Ávila en el tiempo que él estuvo estudiando. Pues lamentablemente sus padres fallecieron, pero claro, él no quiso dejar a un lado todo este esfuerzo y toda esta educación que sus padres hicieron. Así que decidió celebrar su primera misa en el lugar de su nacimiento. Algo muy interesante que me gustaría mencionarles es que en su cantamisa, en su primer misa, estuvo acompañado solamente de 12 pobres. Pero lo más impresionante es que también esas 12 personas que estuvieron con él en la misa, también estuvieron con él en su comida. Podemos ver cómo es que San Juan de Ávila pues era un hombre muy, muy espiritual, pero sobre todo que era un hombre muy caritativo, que siempre veía por aquellos que más necesitaban. De igual manera, pasado el tiempo, San Juan de Ávila se dedicó como misionero y ahí pues él se dedicaba a predicar el catecismo de la Iglesia Católica, se dedicaba a compartir pues la verdad. Lamentablemente, en una ocasión, San Juan de Ávila fue culpado como un gran hereje y debido a eso, tuvo que estar en la cárcel durante un año. Pero a pesar de todo esto, él estaba tranquilo porque sabía y era consciente de que todo lo que él impartía pues era verdadero. Pasado ese año, 5 personas estaban en contra de él, 5 personas lo acusaban y le decían, pues solamente todo esto está en manos de Dios y como queriendo decir, no se va a poder hacer nada, tú pídele a Dios, pero hay una probabilidad de que no pueda salir. Y la respuesta que él dijo, bueno, no puede estar en mejores manos que en las de Dios. Podemos ver cómo es que San Juan de Ávila también era un hombre de fe que siempre esperó y confió en Dios. Pasado el tiempo de ese año, algo muy espectacular, algo muy maravilloso fue que la Divina Providencia mandó a 55 personas que estuvieron de testigos ante San Juan de Ávila, que él no era un hereje. 5 estaban en contra, pero 55 estaban a favor de San Juan de Ávila y gracias a esto pues él pudo ser liberado. Él en cada misión que estaba, en cada país, lugar que recorrió o que estuvo, pues su objetivo siempre era crear escuelas con la finalidad pues de tener una buena educación, pero sobre todo que estuviera abrazado de la cristiandad. De igual manera, en una de sus escuelas, hoy actualmente pues es conocido como un seminario. Podemos ver cómo es que los frutos de este gran hombre pues hasta hoy en actualidad siguen surgiendo. Así ha transcurrido la vida de San Juan de Ávila. Si nosotros platicáramos y habláramos de él, serían una inmensidad de cosas. Por eso el día de hoy también yo les invito para que ustedes sigan buscando, sigan conociendo acerca de este gran hombre y puedan ver cómo es que con la gracia de Dios pues se pueden realizar muchas cosas. Ya para finalizar, me gustaría comentarles solamente pues que él murió sufriendo grandes dolores. Ciertamente sí, en algunas ocasiones los ofrecía y humanamente también le pedía al Señor que se los retirara, pero siempre estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Hoy en este día, hermanos, les invitamos para que también ustedes puedan pedir la intercesión de San Juan de Ávila. En estos tiempos todavía se pide para que este hombre sea declarado como doctor de la iglesia. Por ello, pide su intercesión para que también nosotros podamos tenerlo como un gran doctor de la iglesia y gracias también a tus oraciones, gracias también tú a su intercesión, pues podamos llegar a que este hombre sea un gran doctor de la iglesia. Pues esto ha sido todo por hoy en esta cápsula. Esperamos que este gran hombre sea de gran testimonio y para ello pues pidamos su intercesión. San Juan de Ávila ruega por nosotros.